Bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Bárbara Bermudo, es nuestro último día aquí en Chicago donde hemos pasado una semana maravillosa con nuestra gente hermosa. Le saluda Pamela Silva Conde, gracias por estar con nosotros este viernes en que los llevamos a vivir una experiencia para todos los sentidos en el restaurante más caro del mundo. Allí no solo vuelan los platos, sino también los aromas y la emoción, es algo único y sorprendente. Pero antes, la noticia es que le están dando la vuelta al mundo. Abató la vida a su madre y la dejó inválida. Cada día ella demuestra que siempre hay maneras de salir adelante y recibió un merecido reconocimiento aquí en Chicago. Viviana Ávila estuvo ahí presente y nos cuenta. Sin duda una embajadora de la esperanza. Gracias Viviana. Vamos a una pausa, millones acamparon frente a las tiendas para ser los primeros. Marigo hizo como parte del jurado. Barbie, que nos vamos. Bueno, tú te vas. Yo me quedo para las audiciones y todo. Exactamente, felicidades. No, muchas gracias, muchas gracias. Muchas sorpresas en esta temporada, ¿no? Muchas sorpresas en esta temporada y muchas sorpresas hoy en Primer Impacto, que tenemos algo. Esto sí que es de impacto, I'm sorry. No puedo contar el chisme, que yo ya lo contaría todo. Pero ahora lo van a ver. Va a ser impresionante. Vamos a tener aquí una familia. No quiero contar, no quiero contar. Vamos a darle una sorpresa muy linda a una familia latina de aquí en Chicago. Así que la sorpresa la verá más adelante aquí, después de la pausa. ¿Vamos a ver a las albóndigas o no? Espectaculares. Bueno, ahora lo van a ver a las albóndigas, para que se rían. El fin de semana, por supuesto, y pasamos con nuestra querida Jackie Guerrido para que nos cuente sobre las condiciones del tiempo. Mi querida Jackie, aquí disfrutando de esta bella ciudad. Mira, mira qué hermosa. Adelante. Ay, sí, ¿no? Se ve preciosa, tanto tú como la ciudad. Qué rico. Y qué rico, ¿no? Que toda nuestra comunidad latina, pues, se acerque a ti, a Yomari, puedan compartir. Porque ustedes, pues, son parte de esta familia de Primer Impacto, señores. Así que en Chicago, el mejor día de este fin de semana, señores, va a ser el domingo, porque para mañana se pronostica actividad de precipitaciones. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene la madre naturaleza. En el norte del país, casi en los 80 grados, continúa el calor para San Antonio, como se acostumbra el centro del país. Ustedes en Miami, continúa la fuerte inestabilidad debido a un sistema, un centro de baja presión en el Atlántico, que está generando fuerte actividad de precipitaciones. Así que, bueno, ya en solo segundos le cuento un poquito más de eso. Mientras tanto, para mañana tenemos temperaturas que casi van a estar bordeando el rango de los 80 grados, lo que es en la Gran Manzana, 81 grados en Washington, D.C. Así que condiciones del tiempo relativamente secas para este fin de semana. Lo que si ustedes, en la Gran Manzana, para este domingo, se aproxima algo de precipitaciones, especialmente en horas de la noche, con un 40%. Mientras tanto, tenemos temperaturas nuevamente en el sur, en el rango de los 90 grados. Para nosotros, en Los Ángeles, nos espera un fin de semana relativamente agradable, con temperaturas en el rango de los 80 grados, mucho más fresco hacia el noroeste, con 75 grados. San Francisco, como es de costumbre, 68 grados como máxima. Pues bien, la actividad de fuertes lluvias en el día de hoy, ya le dije cómo va a estar el fin de semana. Así que en el día de hoy, actividad de fuertes lluvias en todo el oeste, ustedes en el sureste de Texas. Por aquí, durante el fin de semana, se pudieran desarrollar fuerte actividad de precipitaciones, inclusive inundaciones. Al igual que todos ustedes, los estados adyacentes al Golfo de México, el sur de la Florida, prácticamente en la Florida, a porciones de Orlando, en Tampa, Jacksonville, hasta las Carolinas. Toda esta inestabilidad desde el Atlántico va a estar perjudicándolos a ustedes. Así que, bueno, rente una buena película, quédese con nosotros aquí en Univision disfrutando. Porque, pues, yo no diría que van a ser días, no va a ser un fin de semana de hacer actividades en las afueras. Pero nosotros, aquí en California, quisiéramos un poquito de esa lluvia, pero lamentablemente no va a ser. Así que, planes a la del Erible, sí va a poder hacer lo que sí. Y pienso que es una buena noticia que no vamos a tener ya esa ola de calor con nosotros. Así que, patrón del tiempo, se desplaza para este fin de semana, especialmente el domingo en la Gran Manzana. Y continúa toda la inestabilidad y nubosidad hacia el sur del país. Es todo de mi parte. Gracias por acompañarnos en esta semana de impacto. Y paso contigo, Bárbara, allá en Chicago. Gracias, Jackie. Bueno, más adelante verán cómo sorprendimos a una televidente aquí en Chicago. Llegamos a su casa así de repente. Y lo que pasó después es una experiencia de impacto. Así que, se lo contamos más adelante. Por lo pronto, regreso contigo, Pamela. Directo, mire. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con la sorpresa. Mi Barbie le traje unas flores. Doña María. Mira qué sorpresa te he traído. De veras. No, Elisa. Elisa, sí. Mira, ven, dame un beso. ¿Cómo le va? Hola. Que te he traído la muñeca. Claro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué rico. Yo estoy aquí. Yo estoy a dieta mediterránea. Pero sí, sí, sí. Ahora rompe la dieta. Ahora rompe la dieta. Con usted rompo lo que usted quiera. Vámonos. Yo estoy viendo una foto de Bárbara Bermudo. Ay, me estoy un poquito atacando. Ay, qué bárbara. Vamos, vamos. Hola. Hola a todo el mundo. Qué rica, familia. Aquí huele rico, huele rico. Sí, claro. Qué rico. ¿Y de qué son las albúndigas? De carne molida con arroz. Llevan de gré. A ver, si nos comes, que esta gata se nos come las albúndigas. El arroz está... Ay, qué rico. Eh, 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 para todo el arroz. Pero yo me aritaba dieta, así que todo me lo como yo. Ay, pero menos nosotros queremos. Qué rica. Yo ya las voy a probar, madre, porque me recuerda a las que hacía mi abuela. Ay, qué rico. ¿Y de qué rica? ¿Por qué? Ay, Barbie, no seas así con parte. Está muy caliente. Está muy caliente. Sí. Oh, eso está caliente, Barbie. Me encanta. El arroz está dentro de las albúndigas. Sírvame una, que si no, Barbie no deja para nadie. ¡Gómez! Una, 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 jefa, una. Que tengo que mantener la cintura. Lisa está sabrosísimo. Se me hace que le voy a quitar el trabajo a Yomari. Doña Lisa, no se preocupe, yo me quedo aquí sirviéndole la comida a la familia. La mujer no está preocupada, pero me ha dicho que si luego le podías pasar un poquito del trapo, ¿ok? Se te quiere, nosotros nos vamos, ¿eh? Fruten, yo me quedo acá. Ok, hasta luego. Televisión, y se les agradece. Yomari, tápale los ojos, doña Lisa, yo quiero... A ver, tápe usted un momento los ojos, tápese los ojos, madre. Yo quiero traerle una sorpresa, doña Lisa. Porque le vamos a dar una sorpresa. De parte de todo el equipo. Ya, madre, abra los ojos, madre. Sí. ¡Bravo! Muchas gracias. O sea, su madre, usted es una de las mujeres más, oh my God, más luchadoras que yo he conocido. Lo dije el otro día, el poder de una madre no lo frena nada en el mundo. Ella no nos lo quiso decir, pero sé que necesita una silla para mover a su hijo de un sitio a otro. Se la hemos conseguido, obviamente. La queremos. Gracias. Le agradecemos su cariño. Le agradecemos todo. Ser latina, ser luchadora, ser madre, gracias. Gracias a todos ustedes, a todo el personal, a toda Univision que nos brindó esta sorpresa tan bonita. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Chicago. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Pasamos contigo, Pamela. Gracias. Qué linda labor de nuestro equipo en esa bella ciudad de Chicago. Y esto se trata de primer impacto, estar con nuestra comunidad en las buenas y en las malas. Y cerramos la semana con broche de oro. Tengan un feliz fin de semana. El lunes estaremos de nuevo aquí, con todo nuestro equipo, para compartir una nueva jornada de impacto. Gracias por confiar en Primer Impacto. ¡Elisa! ¡Qué bueno! ¡Ay, mira, mira, dale un beso! ¿Cómo le va? ¡Hola! Que te he traído la muñeca. ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué rico! Yo estoy a dieta mediterránea, pero sí, sí, sí. Ahora rompe la dieta. Ahora rompe la dieta. Porque usted rompo lo que usted quiera. Ok, vámonos. Y estoy viendo una foto de Bárbara Bermudo. ¡Ay, me estoy un poquito atacando! ¡Ay, qué bárbara! Vamos, vamos. ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡Qué rica, familia! Aquí huele rico, huele rico. ¡Sí, claro! ¡Qué rico! ¿Qué coño es de biruna para que la pruebe? ¿Y de qué es? ¿De carne molida, con arroz, llevan de ingreso? ¿Qué está en la casa? ¡Se nos come la salmunga! ¡El arroz está... ¡Ay, qué rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Para todos! Pero yo madre está ahí, así que... ¡No, no, no, no nos los queremos! ¡Qué rico! Yo ya las voy a probar, madre, porque me recuerda a las que hacía mi abuela. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te lo haces? ¿Por qué? ¡Ay, Barbie, no seas así con parte! ¡Está caliente! ¡Está muy caliente! ¡Está caliente! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso está caliente! ¡Me encanta! Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermudo. Es nuestro último día aquí en Chicago, donde hemos pasado una semana maravillosa con nuestra gente hermosa. Les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por estar con nosotros este viernes, en que los llevamos a vivir una experiencia para todos los sentidos en el restaurante más caro del mundo. Allí, no solo huelan los platos, sino también los aromas y la emoción. Es algo único y sorprendente. Pero antes, la noticia es que le están dando la vuelta al mundo. Mató la vida a su madre y la dejó inválida. Cada día ella demuestra que siempre hay maneras de salir adelante y recibió un merecido reconocimiento aquí en Chicago. Viviana Ávila estuvo ahí presente y nos cuenta. Sin duda, una embajadora de la esperanza. Gracias, Viviana. Vamos a una pausa. Millones acamparon frente a las tiendas para ser los primeros. Marigo hizo como parte del jurado. Barbie, que nos vamos. Bueno, tú te vas. Yo me quedo para las audiciones y todo. Exactamente. Exactamente. Felicidades. No, muchas gracias, muchas gracias. Muchas sorpresas en esta temporada, ¿no? Muchas sorpresas en esta temporada y muchas sorpresas hoy en Primer Impacto, que tenemos algo. Esto sí que es de impacto. I'm sorry. No puedo contar el chisme, que yo ya lo contaría todo. Pero ahora lo van a ver. Va a ser impresionante. Vamos a tener aquí una familia. No quiero contar. Los 80 grados, lo que es en la Gran Manzana. 81 grados en Washington, D.C. Así que condiciones del tiempo relativamente secas para este fin de semana. Lo que si ustedes en la Gran Manzana para este domingo se aproxima algo de precipitaciones, especialmente en horas de la noche con 40%. Mientras tanto, tenemos temperaturas nuevamente en el sur, en el rango de los 90 grados. Para nosotros, en Los Ángeles nos espera un fin de semana relativamente agradable, con temperaturas en el rango de los 80 grados. Mucho más fresco hacia el noroeste con 75 grados. San Francisco, como es de costumbre, 68 grados como máxima. Pues bien, la actividad de fuertes lluvias en el día de hoy, ya le dije cómo va a estar el fin de semana. Así que en el día de hoy, actividad de fuertes lluvias en todo el oeste, ustedes en el sureste de Texas. Por aquí, durante el fin de semana, se pudieran desarrollar fuerte actividad de precipitaciones, inclusive inundaciones. Al igual que todos ustedes, los estados adyacentes al Golfo de México, el sur de la Florida, prácticamente en la Florida, a porciones de Orlando, en Tampa, Jacksonville, hasta las Carolinas. Toda esta inestabilidad desde el Atlántico va a estar perjudicándolos a ustedes. Así que, bueno, rente una buena película, quédese con nosotros aquí en Univision disfrutando. Porque, pues, yo no diría que van a ser días, no va a ser un fin de semana de hacer actividades en las afueras. Pero nosotros, aquí en California, quisiéramos un poquito de esa lluvia, pero lamentablemente no va a ser. Así que, Planes a la de Leerible sí va a poder hacer lo que sí. Y pienso que es una buena noticia que no vamos a tener ya esa ola de calor con nosotros. Así que, Patrón del Tiempo se desplaza para este fin de semana, especialmente el domingo en La Gran Manzana. Y continúa toda la inestabilidad y nubosidad hacia el sur del país. Es todo de mi parte. Gracias por acompañarnos en esta Semana de Impacto. Y paso contigo, Bárbara, allá en Chicago. Gracias, Jackie. Bueno, más adelante verán cómo sorprendimos a una televidente aquí en Chicago. Llegamos a su casa así de repente. Y lo que pasó después es una experiencia de impacto. Así que, se lo contamos más adelante. Por lo pronto, regreso contigo, Pamela. Aquí estamos. Aquí estamos con la sorpresa. ¡Ay, mi Barbie le traje unas flores! ¡Doña María! ¡Mira qué sorpresa te he traído! ¡De veras! ¡Uy, María María! Vamos a darle una sorpresa muy linda a una familia latina de aquí en Chicago. Así que la sorpresa la verán más adelante aquí, después de la pausa. Volvemos. ¿Están viendo las albóndigas o no? Espectaculares. Bueno, ahora lo van a ver las albóndigas para que se rían. El fin de semana, por supuesto, y pasamos con nuestra querida Jackie Guerrido para que nos cuente sobre las condiciones del tiempo. Mi querida Jackie, aquí disfrutando de esta bella ciudad. Mira, mira qué hermosa. ¡Adelante! ¡Ay, sí, no! Se ve preciosa, tanto tú como la ciudad. ¡Qué rico! Y qué rico, ¿no? Que toda nuestra comunidad latina se acerque a ti, a Yomari, y puedan compartir. Porque ustedes son parte de esta familia de primer impacto, señores. Así que en Chicago, el mejor día de este fin de semana, señores, va a ser el domingo, porque para mañana se pronostica actividad de precipitaciones. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene la madre naturaleza. En el norte del país, casi en los 80 grados, continúa el calor para San Antonio, como se costumbre el centro del país. Ustedes en Miami, continúa la fuerte inestabilidad debido a un sistema, un centro de baja presión en el Atlántico que está generando fuerte actividad de precipitaciones. Así que bueno, ya en solo segundos le cuento un poquito más de eso. Mientras tanto, para mañana tenemos temperaturas que casi van a estar bordeando el rango. Yo las voy a probar, Madre, porque me recuerda a las que hacía mi abuela. ¡Ay, qué rico! Barbie, no seas así con patria. Está muy caliente. Sí. Eso está caliente, Barbie. Me encanta. El arroz está dentro de las bondings. Sírvame una, que si no Barbie no deja para nadie. Una, 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 jefa, una. Que tengo que mantener la cintura. Lisa está sabrosísimo. Se me hace que le voy a quitar el trabajo a Yomari. Doña Elisa, no se preocupe, yo me quedo aquí sirviéndole la comida a la familia. La mujer no está preocupada, pero me ha dicho que si luego le podías pasar un poquito del trapo, ¿ok? ¿Cómo no? Se te quiere, nosotros nos vamos, ¿eh? Disfruten, yo me quedo cachata. Ok, hasta luego. Yomari, tápale los ojos, Doña Elisa. A ver, tápe usted un momento los ojos, tápese los ojos, madre. Yo quiero traerle una sorpresa, Doña Elisa. Le vamos a dar una sorpresa. De parte de todo el equipo. Ya, madre, abra los ojos, madre. Sí. Bravo. Muchas gracias. O sea, su madre, usted es una de las mujeres más, oh my God, más luchadoras que yo he conocido. Lo dije el otro día, el poder de una madre no lo frena nada en el mundo. A ella no nos lo quiso decir, pero sé que necesita una silla para mover a su hijo de un sitio a otro. Se la hemos conseguido, obviamente. La queremos. Gracias. Le agradecemos su cariño. Le agradecemos todo. Ser latina, ser luchadora, ser madre. Gracias. Gracias a todos ustedes, a todo el personal, a toda Univisión que nos brindó esta sorpresa tan bonita. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Chicago. Hasta la próxima. Gracias. Pasamos contigo, Pamela. Gracias, qué linda labor de nuestro equipo en esa bella ciudad de Chicago. Y esto le trata a Primer Impacto de estar con nuestra comunidad en las buenas y en las malas. Y cerramos la semana con broche de oro. Tengan un feliz fin de semana. El lunes estaremos de nuevo aquí, con todo nuestro equipo, para compartir una nueva jornada de impacto. Gracias por confiar en Primer Impacto. ¡Feliz! ¡Qué bonita! ¡Ay, mira, ven a darle un beso! ¿Cómo le va? ¡Hola! ¡Que te he traído la muñeca! ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué rico! Yo estoy aquí, yo estoy a dieta mediterránea, pero sí, sí, sí. Ahora rompe la dieta. Ahora rompe la dieta. Usted rompo lo que usted quiera. Ok, vámonos. Yo estoy viendo una foto de Bárbara Bermudo. ¡Ay, me estoy un poquito atacando! ¡Ay, qué bárbara! Vamos, vamos. ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rica familia! ¡Aquí huele rico, huele rico! ¡Sí, claro! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¿Y de qué son las albúndigas? De carne molida, con arroz, llevan de crema, tomillo. A ver, si nos come, ¿qué está dada? Si nos come las albúndigas. ¡El arroz está dada! ¡Ay, qué rico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para todos! ¡Ahí está gallina, así que todo me lo como yo! ¡Tú lo quiero! ¡Y a mí, eh, eh! ¡Ay, qué barba lo es! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, hombres! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, herida! ¡Hola! ¡Hola, herida! ¡Hola, herida! ¡Aquí huele rico, huele rico! ¡Huele rico! ¡Sí, claro! ¡Pεлísame preparada! Eh, 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 para todos. Pero yo madre estaba dieta, así que todo me lo pongo yo. ¡Nosotros queremos! ¡Qué rico! Yo ya las voy a probar, madre, porque me recuerda a las que hacía mi abuela. ¡Ay, qué rico! ¿No hay que hacer? ¿Por qué? Ay, Barbie, no seas así con patria. Está caliente. Está muy caliente, ¿eh? Sí. ¡Oh! Eso está caliente, Barbie. Me encanta. El arroz está dentro de las bondings. Sírvame una, que si no Barbie no deja para nadie. ¡Lómez! Una, 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 jefa, una. Que tengo que mantener la cintura. Elisa está sabrosísimo. Se me hace que le voy a quitar el trabajo a Yomari. Doña Elisa, no se preocupe, yo me quedo aquí sirviéndole la comida a la familia. La mujer no está preocupada, pero me ha dicho que si luego le podías pasar un poquito del trapo, ¿ok? ¿Cómo no? Se te quiere, nosotros nos vamos, ¿eh? ¡Fruiten! Yo me quedo cachotada. Ok, hasta luego. Televisión, y se les agradece. Yomari, tápale los ojos, doña Elisa, yo quiero... A ver, tápe usted un momento los ojos, tápese los ojos, madre. Yo quiero traerle una sorpresa, doña Elisa. Porque le vamos a dar una sorpresa. De parte de todo el equipo aquí. Ya, madre, abra los ojos, madre. ¡Sí! ¡Bravo! Muchas gracias. O sea, su madre, usted es una de las mujeres más, oh my God, más luchadoras que yo he conocido. Lo dije el otro día, el poder de una madre no lo frena nada en el mundo. Ella no nos lo quiso decir, pero sé que necesita una silla para mover a su hijo de un sitio a otro. Se la hemos conseguido, obviamente. La queremos. Gracias. Le agradecemos su cariño. Le agradecemos todo. Ser latina, ser luchadora, ser madre, gracias. Gracias a todos ustedes, a todo el personal, a toda Univisión que nos brindó esta sorpresa tan bonita. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Chicago. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Pasamos contigo, Pamela. Gracias. Qué linda labor de nuestro equipo en esa bella ciudad de Chicago. Y esto le trata de primer impacto de estar con nuestra comunidad en las buenas y en las malas. Y cerramos la semana con broche de oro. Tengan un feliz fin de semana. El lunes estaremos de nuevo aquí, con todo nuestro equipo, para compartir una nueva jornada de impacto. Gracias por confiar en Primer Impacto. ¡Elisa! ¡Qué buena! Ay, mira, mira, dame un beso. ¿Cómo le va? Hola. Que te he traído la muñeca. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué rico. Yo estoy aquí, yo estoy a dieta mediterránea, pero sí, sí, sí. Ahora rompe la dieta, ahora rompe la dieta. Usted rompo lo que usted quiera. Ok, vámonos. Y estoy viendo una foto de Bárbara Bermudo, ay, me estoy un poquito atacando. Así que en Chicago, el mejor día de este fin de semana, señores, va a ser el domingo, porque para mañana se pronostica actividad de precipitaciones. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene la madre naturaleza. En el norte del país, casi en los 80 grados, continúa el calor para San Antonio, como se costumbre, el centro del país. Ustedes en Miami, continúa la fuerte inestabilidad debido a un sistema, un centro de baja presión en el Atlántico que está generando fuerte actividad de precipitaciones. Así que bueno, ya en solo segundos le cuento un poquito más de eso. Mientras tanto, para mañana tenemos temperaturas que casi van a estar bordando el rango de los 80 grados, lo que es en la Gran Manzana, 81 grados en Washington, D.C. Así que condiciones del tiempo relativamente secas para este fin de semana, lo que si ustedes, en la Gran Manzana para este domingo, se aproxima algo de precipitaciones, especialmente en horas de la noche, con un 40%. Mientras tanto, tenemos temperaturas nuevamente en el sur, en el rango de los 90 grados. Para nosotros, en Los Ángeles, nos espera un fin de semana relativamente agradable, con temperaturas en el rango de los 80 grados, mucho más fresco hacia el noroeste, con 75 grados. San Francisco, como es de costumbre, 68 grados como máxima. Pues bien, la actividad de fuertes lluvias en el día de hoy, ya les dije cómo va a estar el fin de semana, así que en el día de hoy, actividad de fuertes lluvias en todo el oeste, ustedes en el sureste de Texas, por aquí durante el fin de semana, se pudieran desarrollar fuerte actividad de precipitaciones, inclusive inundaciones. Al igual que todos ustedes, los estados adyacentes al Golfo de México, el sur de la Florida, prácticamente en la Florida, a porciones de Orlando, en Tampa, Jacksonville, hasta las Carolinas. Toda esta inestabilidad desde el Atlántico va a estar perjudicándolos a ustedes, así que bueno, rente una buena película, quédense con nosotros aquí en Univision disfrutando, porque pues yo no diría que van a ser días, no va a ser un fin de semana de hacer actividades en las afueras. Pero nosotros aquí en California, quisiéramos un poquito de esa lluvia, pero lamentablemente no va a ser, así que planes a la del Eribles sí va a poder hacer lo que sí, y pienso que es una buena noticia que no vamos a tener ya esa ola de calor con nosotros. Así que Patrón del Tiempo se desplaza para este fin de semana, especialmente el domingo en la Gran Manzana, y continúa toda la inestabilidad y nubosidad hacia el sur del país. Es todo de mi parte, gracias por acompañarnos en esta Semana de Impacto, y paso contigo, Bárbara, allá en Chicago. Gracias, Jackie. Bueno, más adelante verán cómo sorprendimos a una televidente aquí en Chicago. Llegamos a su casa así de repente, y lo que pasó después es una experiencia de impacto. Así que se lo contamos más adelante. Por lo pronto regreso contigo, Pamela. Directo, mire. Bueno, aquí estamos, aquí estamos con la sorpresa. ¡Ay, mi Barbie le trajo unas flores! ¡Doña María! ¡Mira qué sorpresa te he traído! ¡Ay, de veras! ¡Ay, qué sorpresa te he traído! ¡Ay, sí! ¡No, Elisa! ¡Elisa! ¡Elisa, sí! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno!